Ahora, recientemente supimos lo que había pasado esta marcha en Guadalajara, la, la, la. Ahora, yo ahí sí nada más me quedé pensando en esto, evidentemente no creo que los 15 o los 17 han sido necesariamente responsables, lo quiero decir, incluso yo soy una gente que amo a mi doctor, que le mando besos al doctor Jorge Goldberg, pero más allá de eso, así como hay médicos que pueden ser de verdad tus dioses y tus ados madrinos y tus ángeles protectores, también hay doctores que lamentablemente son muy desatinados como en todas las profesiones, eso también hay que decirlo. En caso como ese, yo siento que, o esto es una cosa muy personal, a veces sí se unen, como debe de unirse en todos los rubros o en todos los regímenes, y pareciese que los responsables no salen como al aire. O sea, es decir, ¿qué pasa en casos aislados donde a lo mejor una o dos personas fueron las que metieron textualmente la pata, como vulgarmente se dice, y no los otros 15, vamos a pensar? Pero si los otros 15 permanecen callados y no dicen, la negligencia vino desde el anestesiólogo, vamos a pensar, ¿no? O fue, negligencia lo estoy usando mal, disculpenme doctor, nuevamente, la equivocación o el, no sé, el desatino o como lo califiquemos, vino de tal persona. Pareciese como que de repente se tapara esto, no sé, se lo digo y a nivel, no estoy diciendo a nivel ni siquiera médicos de gobierno, estoy diciendo médicos privados. Yo he vivido situaciones como esa, con un familiar cercano y alguien dijo se murió en la plancha, otros dijeron se murió en terapia intensiva, y el caso es que nosotros nos quedamos con cara de quién sabe dónde se murió, porque hubo como este silencio y como esta cuestión. ¿Qué opina usted de esto? Sí, en realidad sí, como todo en la vida hay cirujanos buenos, cirujanos malos, cirujanos deshonestos también los hay. Esta marcha representa un hito en la historia de la medicina en general, porque el médico no es muy afecto a unirse, a protestar, y en esta ocasión se unieron tanto médicos privados como institucionales para algo que estábamos viendo que era incorrecto, juzgar a todos por, en lugar de solo los responsables. Nosotros no estamos juzgando el caso, simplemente apoyamos que se hagan las cosas como se tienen que hacer. No existe tal ocultamiento, incluso hay peritos, peritos de cada especialidad que son los encargados de juzgar esto. El perito, de acuerdo a la especialidad que se está juzgando, es el que decide, y no es un solo perito, habitualmente son dos, se hacen peritajes colegiados, para decidir si estuvo bien hecho o no. Pero nosotros lo que siempre hemos comentado es que hasta que se juzgue es cuando se tiene a través de los medios que estigmatizar a esa persona. Ocurre algo y inmediatamente se dice, ah, negligentes, y son negligentes estos 16. No sabemos si lo fueron, si no lo fueron, no lo vamos a juzgar, no es nuestra labor. No nos corresponde, claro. Pero tenemos derecho o tienen derecho estas personas a que se les haga justicia. Ahora yo le voy a decir, yo odio la injusticia, creo que es lo que más detesto en esta vida, llámese de quien sea, pero también creo que no puede haber nada más terrible que se muera un hijo por un descuido. Ustedes son padres los tres. Entonces, imagínense nada más, y al final, además padres siendo médicos, doblemente, porque ya me imagino cuando se les enferma uno, han de estar ahí metidísimos. Entonces, bueno, ¿qué diríamos? Porque yo creo que es un tema de todos, también es un tema de autoridades. ¿Cuántas veces escuchamos que llega una persona que está a punto de parir y no la dejan entrar porque en ese hospital no le corresponde, o porque se mandaron al bebé a no sé dónde, porque no venía tan grave? También, ¿dónde entra? Y es una pregunta bien difícil, la verdad que les hago, y se las hago respetuosamente, ¿dónde entra también la calidad personal y humana de cada uno de ustedes? Porque ¿hasta dónde llegas? Aquí las situaciones, como bien lo menciona el doctor Mayagoytia, cuando uno atiende a un paciente, uno se tiene que olvidar de todos los aspectos de sentimientos, etc., y enfocarse a la atención primaria del paciente. Lo que nosotros hemos observado, y es de hecho la raíz de esta respuesta médica, es que inmediatamente se criminaliza a la persona, sin determinar si realmente hubo una culpa, hubo algún error en el manejo. Simplemente un paciente entendiendo su pena de perder a un familiar, expone su queja, inmediatamente la persona es sometida a un proceso legal y de entrada ya está repercutiendo en su práctica, en su aspecto moral, etc., etc. Y eso es lo que nosotros intentamos buscar, que antes de declararlo culpable, pues se analice, pero por gente experta. Es decir, nadie puede decir si hubo una complicación quirúrgica más que un cirujano, y no profesionistas de otro tipo. Eso es lo que nosotros buscamos realmente con eso. Eso yo sí los apoyo al 100, porque me parece totalmente sensato. Ahora, ¿qué decir ante esto también, usted que es la parte legal hasta donde yo entiendo, ¿cómo podemos caminar hacia adelante para que todo mundo quede como contento? Va a estar medio canijo lo que estoy diciendo, pero sí tendría que haber algún responsable. Yo entiendo que entonces cualquiera diría, yo ya no quiero ser doctor, porque si me equivoco van a decir que fue adrede o me van a meter a la cárcel o… No estamos diciendo eso, ¿no? Me imagino que hay cierto rango de equivocación como en todo, o de riesgo mejor yo lo calificaría, no de equivocación, yo creo que no se valen las equivocaciones, más bien serían los riesgos. Y a lo mejor concientizar a la gente hasta cierto punto claramente, pues que no eres Dios y que hay una parte que haces y otra que tú no puedes hacer, ¿no? Sí, esto es algo que se nos ha olvidado a los pacientes y a los médicos, explicarles que todo implica un riesgo, toda intervención, todo tratamiento tiene un riesgo y ese riesgo va implícito la muerte del paciente. Lo hemos olvidado, se nos ha olvidado a los médicos comentarlo con nuestros pacientes, se les olvida a los pacientes, piensan que esto es un juego, sobre todo con la cirugía plástica, es el ejemplo más tangible que tenemos. Piensan que todo esto no tiene ninguna repercusión, entonces para esto existen consentimientos en los cuales nosotros tenemos que informarles a los pacientes, explicarles perfectamente cuáles son esos riesgos y claro que existen, no hay un solo procedimiento que sea inocuo. Ahora yo nada más les pregunto, ¿ustedes sí estarían de acuerdo con que también a los que sí sean responsables, donde sí hayan caído en alguna omisión o cosas que son imperdonables, también eso se juzgue? ¿Sí estarían de acuerdo con eso? Totalmente. Yo creo que en los últimos 15 años, en forma alarmante, se han incrementado los asuntos médicos legales ante las diferentes instancias de impartición de justicia. Definitivamente, creo que muy acertadamente lo comentaste, es el hecho de que hay que reconocer que sí existe mal praxis y sí, desgraciadamente, hay malos elementos dentro del que hace la profesión médica, pero por fortuna son unos pocos, pero no por eso debemos tecmatizar de que todos los médicos son malos o son malos profesionistas. El gran riesgo que tenemos actualmente es que estamos viendo con tanta reforma en materia de salud, con tantas sentencias en relación a reglamentar cada vez nuestra profesión. Hoy por hoy la profesión médica ya es la más reglamentada en nuestro país y eso va encaminado a entender de que lo que nos preocupa es que la profesión médica se llega a criminalizar y tan sólo por el hecho de ser médico ya pueda ser yo motivo de ser acusado tan fácilmente como si tengo un error llevarme a una instancia. Yo no digo que los pacientes o los familiares afectados no tengan ese derecho, hoy por hoy lo tienen. Lo que es preocupante es que a veces en todo este engranaje de impartición de justicia, a veces quien con todo respeto, quienes tienen la noble tarea de juzgar, son abogados, nuestros juzgadores son abogados, no son médicos. Entonces, la parte de los médicos especialistas que deben intervenir para analizar el asunto y dictaminar, obviamente que ante el creciente desarrollo tecnológico y conocimiento médico surge la necesidad de especialidades y subespecialidades. Entonces, lo que es preocupante es que muchas veces en los procesos dictamina un médico que no es de la especialidad dictaminando en un área tan delicada, con todo respeto, un médico forense dictaminando en un terreno de neurocirugía, pues el médico forense nunca ha hecho una cirugía neurológica, ni el otorrino ha hecho un procedimiento de cirugía general, un médico familiar nunca ha hecho un procedimiento de ortopedia. Entonces, eso es lo delicado y la responsabilidad. Hoy por hoy la Asociación Mexicana de Cirugía General como colegio tiene esa gran responsabilidad. Desde el 2013, algunas instancias jurisdiccionales a nivel federal, a nivel de la Procuraduría del Distrito Federal y de la República y de instancias del Fuero Común, han visto en la asociación, precisamente en los asuntos de cirugía general, una oportunidad para que gente especializada, que además nos hemos preparado como peritos con ciertos conocimientos legales, pueden ser las gentes idóneas, como lo establece la Ley de Profesiones en su quinto constitucional. Entonces, las cosas están marchando bien dentro de los pocos procesos que tenemos. Tenemos ya el hecho de haber dictaminado en asuntos donde los médicos han sido inocentes, pero también tenemos esa responsabilidad y hemos encontrado uno que otro asunto donde sí encontramos responsabilidad del médico. Creo que ese sería como el punto, ¿no?, el neurálgico. Es decir, no culpar a quien no tiene la culpa sea del lado del que sea, pero como sociedad sí creo que un poquito el enojo, o mucho el enojo, y más cuando eres el afectado, es que no haya responsables, ¿no? O sea, a lo mejor tendríamos que hacer un cuadro jurídico en el que necesariamente hay un responsable cuando hay una responsabilidad implícita, pero no necesariamente. Digo, los médicos no son dioses, son médicos, ¿no? Entonces, bueno, entendiendo eso, ¿algunas últimas palabras que quiera comentar, doctor? No, simplemente la Asociación Mexicana de Cirugía General solamente quiere ser que comprenda la gente cuál es nuestro quehacer. Ningún médico trata de hacer mal a ningún paciente. Hay complicaciones inherentes a todos los procedimientos. En los mejores hospitales en el que me puedan decir hay un porcentaje de complicaciones, hay un porcentaje de mortalidad que no podemos evitar y no por eso se traduce en una negligencia. Bueno, pues mire, seguramente va a dar mucho de qué hablar esta entrevista, estoy segurísima, y seguramente mandarán, manden a través de la página web todas sus preguntas. Y con mucho gusto yo les voy a invitar para que contestemos algunas de ellas y que tengamos la oportunidad de ambas partes. ¿Les parece bien? Con muchísimo gusto. Les aprecio mucho, qué valientes, gracias por venir. Al contrario, en nombre de la asociación le agradecemos el foro y ojalá esto sirva de inicio de una respuesta que dignifique la profesión en México. Y que les ayuden las autoridades también, porque luego se las complican mucho a los médicos de las instituciones, las instituciones de los médicos. Bueno, muchísimas gracias. 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 Gracias.